Y agradecer primero que todo al canal 4 Rocco TV que siempre ha abierto las puertas del canal para la comunidad y en este minuto me siento representando a parte de la comunidad que quiere, de este movimiento que quiere en el fondo hacer un llamado a las autoridades regionales, parlamentarios, para que puedan de una vez por todas ver la posibilidad de cerrar la región de Aysén. Acabamos de enterarnos de dos nuevos casos en la región, por lo tanto ya esto ya se salió del control. Somos una región pequeñita, aislada, por lo tanto creemos y sostenemos también que esto ya no puede seguir así y tenemos que ponerle un coto a esta situación. A partir del primero de junio empiezan a llegar los vuelos regulares de Sky y vamos a seguir sumando personas contagiadas, además de las barreras sanitarias insuficientes e ineficaces que tenemos porque esto del día domingo 17 de mayo va a haber un antes y un después en esta región debido a ese vuelo LAN. O sea, 170 pasajeros que lamentablemente no sé qué pasó con la barrera sanitaria tan eficaz que se dice que hay. Entonces ese es principalmente el llamado a las autoridades, pero también hago un llamado a la conciencia de las personas, la conciencia social que debe existir en este caso. ¿Por qué? Porque todavía hay gente que no ha tomado las medidas necesarias para autocuidado. Gente sin mascarillas en la calle, en lugares públicos, no hay distanciamiento social. Jóvenes que aún están haciendo fiestas y que llaman a reuniones sociales. Ahora, el llamado es cerrar la región, pero ¿cuál es la iniciativa que tiene que tomarse? ¿Qué significa cerrar la región? Significa evitar que lleguen los vuelos comerciales. Nosotros estamos postulando que no tendría que quedar la región desabastecida. Por lo tanto, tenemos al gremio de transporte que ellos no han tenido ningún problema, han seguido protocolos rigurosos, no se ha observado que alguno de ellos esté contagiado. Ellos están constantemente entrando a la región y proveyéndola de lo necesario. Por lo tanto, no creemos que haya un desabastecimiento en la región. Lo que necesitamos es que al menos por dos meses, que son los meses de junio y julio, donde hay enfermedades respiratorias, donde hay problemas de contaminación, se va a sumar el problema del virus. O sea, en estos meses se hace muy, muy necesario cerrar la región, aislarla de vuelos comerciales. Y los pacientes crónicos, la gente que necesite salir, así como cuando los jóvenes que estudian fuera de la región disponen de un avión FACH, perfectamente se podría disponer de un avión FACH para ellos.